Te vendí, mi amor Te vendí, mi alma Te vendí, mi cuerpo Por tres monedas Para comprar tu afecto Te vendí, mi alma Te vendí, mi cuerpo Por tres monedas Para comprar tu afecto Te vendí, mi cuerpo Por tres monedas Para comprar tu afecto Te vendí, mi cuerpo Por tres monedas Para comprar tu afecto Te vendí, mi cuerpo Por tres monedas Te vendí, mi cuerpo 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 Por tres monedas Para comprar tu afecto ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!